Él invitó a una persona a salir, que yo me comunico con esa persona diario. Entonces la persona me comunicó a mí. Yo sé que sus intenciones de él no fueron nada malo, pero sí se vio mal eso, entonces a mí me incomodó un poco. ¿Y es una amiga suya? Sí, se puede decir. ¿Qué persona es? ¿Se puede saber? Stephanie. ¿La que vino por Ismael? ¿La que le dio los besitos? Sí. ¿Y usted es amigo de ella, Chris? ¿Sí? Todos somos amigos. Lógico. Usted salió con ella a cenar, a almorzar. Y yo mandé un screenshot a Sandy de la conversación con ella y yo. Claro. Sí. Y ella se molestó. Sí. Y eso no significó nada. ¿Tú por qué tienes esa actitud? ¿No estás feliz? ¿Qué pasó? Si es una persona que ella conoce, es muy segura. Es mejor si es alguien que ella conoce que alguien que ella no conoce. Es mejor si es alguien que ella conoce y habla a alguien que ella conoce. Es mejor si es alguien que ella conoce, que ella puede confiar, que puede decir, hey, we went to a comedy show, y todos sus amigos estaban haciendo karaoke, y a opposed a a stranger que ella no conoce, y alguien dice, yo, I saw Chris out there with somebody else. Pero no es que ella es tu best friend. You just met her here, anyway. She es no tu best friend. Ella no es la mejor amiga. Si algo sucede y nos estamos conociendo, yo le voy a decir a él que me molestó, ¿por qué tengo que yo no quedarme callada solo porque para él sea algo mínimo? ¿Tú quieres estar...? Es expresarse. Solo eso, o sea, necesitaba que él se expresara conmigo, no más y ya. ¿Tú quieres estar nuevamente con él? Sí, o sea, sí me gusta. Sí. Sí es una linda persona. ¿A ti te gusta Sandy, Chris? Claro que sí. Entonces, ¿hasta cuándo van a pelear por cosas que... ¿Se arreglan? Es... ¿Se arreglan? ¿Para algo? ¿Para nada? Y yo, I try, yo trato. Chris, entonces... Pero ella no me apreciaba. Esto es un que sí, que sí, o un que no, que no. Que no, que no. Que sí, que sí, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. No. No.